bienvenidos una semana más a mi pulpito a la gallega retomamos la senda de las legumbres ya sabéis que en otoño y en invierno hay que dar mucha guerra y en primavera y en verano también pero eso esas recetas las dejaremos para un poquito más adelante yo os propuse hace dos tres semanas recuerde unas lentejas de la armuña con igp porque ya sabéis que aquí nos vamos a dedicar a que conozcáis las legumbres de cercanía a las nuestras las de salamanca vais a conocerlas por una cosa muy importante y es que son las mejores que podemos encontrar en españa en este caso con el garbanzo lo tenéis aquí garbanzo de pedrosillo tenéis que buscar esa etiqueta porque no en concreto en este en este formato sino la propia etiqueta porque habrá una serie de productores que etiqueten dentro de la marca de garantía garbanzo de pedrosillo que no es lo mismo que pedrosillano garbanzo de pedrosillo tal es la fama de este garbanzo pequeñito súper cremoso que en todo en todo el mundo en toda españa en todo el mundo se conoce como garbanzo pedrosillano al garbanzo pequeño pero eso no quiere decir que sean de los nuestros y para certificarlo está esta marca de garantía todo se hace en los pueblos de la zona y evidentemente cuando algo está controlado siempre va a salir bueno que he hecho con estos garbanzos evidentemente un remojo previo de 10 12 horas aproximadamente ya sabéis que el garbanzo requiere remojo la judía del barco de ávila también va a requerir remojo y si hacemos los garbanzos que también es una de las de las legumbres con las que trabajamos el garbanzo y gp de fuentes a uco garbanzo de fuentes a uco indicación geográfica protegida tenemos que hacer exactamente lo mismo y luego lo cocemos simplemente con unas verduritas para darle lo justito ese sabor y a partir de ahí nuestra creatividad se va a quedar al volante hoy yo lo voy a acompañar con un poquito de sobrasada de la hoja del carrasco y un poquito de pulpo salteadito así todo para que quede rico y quede ibérico y quede potente pero en este caso el pulpo tiene que ser de pescados moreno como con cualquier pescado que compremos os vais al mercado buscáis a paco pescados moreno en la planta alta y siempre os va a dar gloria voy a empezar con el salteado un poquito de cebolla pochada como os digo un poquito de la sobrasada un poco de vino de jerez añadiremos el pulpo un poquito de pimentón en el sequero que eso no puede fallar nunca el mejor pimentón del mundo y al final lo que vamos a hacer es añadir estos garbanzos de pedrosillo marca de garantía para que queden salteaditos al final y absorban todos los sabores una receta de 10 repasamos rápidamente esos garbanzos de pedrosillo no cualquiera marca de garantía me sirve también si compráis y gp evidentemente de al ladito también de pedrosillo de fuentes a uco uno es una marca de garantía otros no hay gp y los dos son maravillosos y toda la trazabilidad todo eso se dirige desde legumbres de calidad que lo tenemos en pajares de la laguna que también es de salamanca de lo nuestro que hacemos con ellos pues nada simplemente una vez que los tengamos hervidos los salteamos como habéis visto con un poco de cebolleta o de cebolla pochada yo le he añadido pochada para que sea mucho más rápido sabéis que tengo ese truco añadimos ahí un poquito del mejor pimentón del mundo que es este pimentón el sequero un poquito de sobrasada de la hoja del carrasco y el mejor pulpo de pescados morenos las partes pequeñitas para que se nos guisen un poco en ese sofrito y luego al final he añadido con esta pata la parte más más gruesa para al final simplemente para que se caliente como emplatamos esto pues como se hace toda la santa vida un buen guiso tiene que tener un poquito de caldo los podéis hacer también al igual que os contaba la semana pasada con las lentejas los podéis hacer con un poquito menos de menos de caldo es simplemente como si fueran bueno pues salteaditos prácticamente salteados entonces ligáis bien 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 dejáis reducir hasta el final y todo el caldo de los garbanzos o incluso lo que podéis hacer es triturar unos cuantos garbanzos machacarlos y que al final bueno pues termine ligándose el conjunto con la propia fécula que tiene el que tiene el garbanzo ponemos la pata justo por encima yo le voy a dar la vuelta para que os quede bonita y os quede de ese lado siempre tiene que ser bueno pues viéndose esos esas ventos sillas que tenemos por ahí y luego me he guardado la traca final que es la sobrasada la hemos añadido también al sofrito pero ponemos un poquito más aquí y rápidamente se va a terminar fundiendo pero muy 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 rápidamente porque con este calor esta grasilla de cerdo ibérico que es saludable cerdo ibérico de bellota se termina fundiendo ligándonos el conjunto y levantando este plato a los altares yo le voy a poner nada dos un poquito de albahaca en este caso le podéis poner un poquito de hierbabuena pero esa sobrasada hasta el borde del precipicio la hoja del carrasco pescados moreno y marca de garantía garbanzo de pedrosillo éxito absoluto nos vemos la semana que viene el borde del ciclo